El factor Carpén, amigos, está sufriendo una de sus peores crisis. Muy buenas a todos, soy Aircris y hoy traigo un vídeo de opinión y también de debate en el que quiero que participéis. Este vídeo viene inspirado en una noticia publicada en el Diario Sur por Enrique Miranda el pasado 13 de enero que titulaba La fractura de la grada. En esta noticia publicaba estos datos. El club tiene actualmente más de 7.000 abonados y solamente están acudiendo de media 6.000 durante esta temporada en la liga regular. Lo que indica que evidentemente hay más de 1.000 aficionados que deciden, aun habiendo ya pagado su entrada, de no acudir al Palacio Deporte de José María Martín Carpena. Hay que recordar que el Carpena tiene actualmente 11.300 localidades. Sin duda, la situación en la EuroCup es aún más alarmante porque actualmente de media acuden 4.870 personas. Precisamente en el último partido del EuroCup, que es ya de top 16, el primero de top 16, que evidentemente tiene más aliciente que la fase regular, pues acudieron 4.200 personas. La situación es crítica, teniendo en cuenta que el Carpena en su día, no hace mucho, era un fortín. Los equipos temían venir aquí a jugar. El Carpena siempre estaba lleno y se respiraba un ambiente espectacular. Pero esta crisis, amigos, no viene de ahora. Lleva ya grabándose de hace ya muchos años. Para atender todo lo que está pasando y entender el desánimo de los aficionados a la hora de acudir al Carpena, debemos de irnos a uno de los momentos más históricos del club, que es la de la temporada 2000-2001, en la que fuimos campeones de la Copa Corac, que nos daba el billete a la Euroliga. Precisamente esa temporada fue la primera que seguí como aficionado al club, al del club de mi tierra. Por aquel entonces el Carpena tiene un aforo de 8.500 localidades. Y ya por aquel entonces se quedaba muy corto, se quedaba muy corto. Había muchísima demanda de entradas, de abonos, para hacerse socio había unas larguísimas listas de espera, que de hecho siempre estaba la coña de que se tenía que morir alguien para poder abonarse y hacerse socio del Unicaja. Y ya ganar la Copa Corac sin duda demostraba que el crecimiento del club era real año a año. De hecho justo la temporada siguiente fuimos subcampeones de la Liga CB. El club ya empezaba a codearse con los más grandes y en la temporada 2004-2005 nos convertíamos en campeones de la Copa del Rey. La ciudad lógicamente se volcó con el equipo, se ió a las calles a celebrar la victoria y no acababa la cosa aquí, sino que la siguiente temporada conseguimos alzarnos con el campeonato de la Liga ACB. Nos llevábamos la Liga. Sergio Scariolo lo había conseguido, había llevado el equipo a lo más alto a nivel nacional, pero nos quedaba la Euroliga. Y justo al año siguiente nos llevó a la Final Four de la Euroliga, que se disputaba en Atenas, donde conseguimos un tercer puesto que sabe a gloria. Sin duda fue una gesta increíble, un hito totalmente histórico para el club. Y justo entonces, cuando el equipo estaba en todo lo alto, el factor Carpena ya era conocido en toda Europa, justo, justo, justo en ese momento fue cuando se empezó a bajar listón. Sin duda el factor económico fue clave. Como se suele decir, cuanto más altos saltas, más dura es la caída. Y sin duda esto fue lo que ocurrió en el Unicaja. Llegaron temporadas en las que ni siquiera nos clasificamos para la Copa del Rey y ni siquiera nos clasificamos para los play-offs de la Liga. Evidentemente esto era un gran fracaso, teniendo en cuenta de dónde venía el club estos últimos años. Y encima tras varios años de esta continua negatividad, este bajón de listón año a año, para colmo termina con la salida de los malagueños, los canteranos malagueños, Carlos Cabezas en primer lugar y luego el capitán, el equipo Benny Rodríguez, que eran los jugadores emblema, los jugadores insignias del club, que abandonaban el equipo de casa, el equipo de su tierra, el equipo donde ansiaban retirarse. Esto sin duda fue un varapalo enorme, para cualquier aficionado malagueño que siga a la Unicaja y por lo menos para mí lo fue porque se rompía, se rompía la columna del club, la columna vertebral que se mantenía durante un montón de años. A partir de entonces empezaron a llegar muchísimos fichajes que iban y venían en el mismo año. Fue una locura. Hasta la llegada del actual entrenador de la Unicaja, que es Joan Plaza. A partir de ahí todo empezó de nuevo a cambiar. Con la llegada de Joan Plaza acabó esta estadística negativa, volvió otra vez a ilusionarnos. Incluso nos llevó en la temporada 2014-2015 a conseguir que la Unicaja consiguiera el mejor arranque de su historia en la liga, consiguiendo la mejor primera vuelta. Y no solo eso, sino conseguir ser líder durante más de 15 jornadas. Y luego un playoff. Dimos muchísima guerra a un todopoderoso Barça que nos puso contra las cuerdas con un 2-0. Conseguimos igualar con un 2-2 en el Carpena y forzar un quinto partido que se decidió en el Palau Laurana a favor del Barça. Con una ganasta Juan Carlos Navarro que sin duda no olvidaremos. Se decidió en los últimos segundos. La temporada siguiente, la 2015-2016, en la que se tendría que verificar este crecimiento, esta vuelta en escena del Unicaja entre los más grandes, nos enteramos de que la Euroliga ha decidido reducir a 16 el cupo de equipos que pueden participar en su liga. Para colmo después, la Copa del Rey no participamos, nos quedamos fuera por los pelos. Evidentemente, todo esto hizo que volviéramos otra vez a recordar esos años tan, tan negativos y tan malos del club. Y bueno, todo esto es que es un malete en men que este pasado verano, pues el club también decidió romper relaciones con el Clínica Rincón, que era el club vinculado en la Liga Lep, provocando que por primera vez en años el segundo equipo de Unicaja sea el equipo junior. En el Clínica Rincón se formaron jugadores de la talla de Alberto Díaz, de Domantas Sabonis, entre otros. Actualmente el salto de la cantera al primer equipo por ahí mismo es demasiado elevado y además es de muchísimo riesgo. Para colmo, ahora se ha cambiado encima la política de fichaje. Ahora ya se ha dejado de buscar talento extranjero, que es la vía por la que llegaron gente como Kuzmi, Todorovic, Augusto Lima, Vítor Faberani, entre otros. Y se ha centrado la búsqueda de canteranos andaluces y de ámbito nacional. Y luego también está la fuga de las perlas de la cantera. Gente como Alex Sabrines, que abandonó el club para ir al Barça para luego dar el salto a la NBA. O el comodo Manta Sabonis, que deciden abandonar el club para seguir formándose como jugador y tener minutos importantes en la Universidad de Georgia para ganar su nombre antes de dar el salto a la NBA. O las jóvenes perlas malagueñas, canteranos del Unicaja, Francis Alonso o Rubén Guerrero, que juegan actualmente en el Grisboro o en South Florida, respectivamente. Sin duda, pues esto no ayuda nada a que la cantera del Unicaja vea un futuro en el equipo, en el club. Como dice el crack de Juan Mercé con sus famosos carteles de Martín Carpena, todo suma. Y sin duda, todo esto ha hecho que estemos en la situación actual. Un Carpena que ha dejado de ser un 14 de hace ya muchos años y una afición que solo hace perder su ilusión y sus ganas por ir a los partidos del Carpena a ver al equipo de su tierra. Así que nada chicos, bueno, ¿qué opináis vosotros de todo esto? No sé, me gustaría que me comentarais lo que pensáis. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, espero vuestro me gusta, pero vuestro like, después de vuestros comentarios pasáis de cosas parecidas. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo, chavales. Hasta la próxima.